La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Espíritu con la Mitzrata deostenimientos, LA BOTA, el ESCRATO LIA, un gran CARREROACbitó, de religión, Hemos estado en el mundo desde el mundo, pero lo enseñamos a la vida de la vida. Este es el mundo que trabaja y nos ayudará a vivir en el mundo de la vida. Ahora, este es el mundo que se viene a miro y es el mundo que nos ayudará. o mbrego mundan Nuhu nukoko ukuya vivande 6 sanchayo Gete Eitu asoma Omu kande chidweche rizoga Kande neitu aguruka Omu kusomoko Yona uka varekeleza Omu te kwama gara Ensongaguache Omu eka omu Nuku jirangu Wanyuma yorje ndoru Nitu e nangu tistahe Tutunje mtu gwa magara Nene nukuraba Miriangwe jokushika Mtu gwa magara Kande echiriyama skogeitu Nituorekashi Nitu kubasa tureka Ninge turkubasa tunga Nihindamu tistahe katekechibibri Eruku Tue jesakande nukutuwa kubasa ku Tunga Ninga kutaha Omu gepejo Ngeti Neswechirabru chumwechewona Echikovachijurumu Tindu kumanya Tu inekwete jerezani Koko kusanda Neswechirabru chumwechwa kumanya Ngo Orwejo orwe Niyerukubaa Eri Eri Office Konka Arhowima ilton ivalami Yoko Kajuro Eh Koteiji Nye Oficisha Prasa Agarwuli Citukubu Wellness Wechira Office Vito Mundano Discover Office Mwenti Kjiruko Maisa Ucugeti ni vayambara Numsumanyangura hangana Kundemiriyanguyo Naya Yersarim Isaya Isatuabirnamukaga Ikumininasatunemwe Yeremia Ikuminina mukaga Muna wanymimiriyanguyo Iye Yayo Kandyechure Chunkizuchera Chunkizuchera Muna wanymimiriyangu Nezwechera Abantuu Abarokutura Omondomo Urla Endembo Kuziditahirwa Omo Nda Omo Ninkoko Rembo Urla Kubasa Kutahirwa Abarokurra Nabokutwechera Nabokutwabariyomo Rembo Okutanda Kabraniviri Ikuminamusansu Yatogamberaku Ndiyabahirisumujisa Kandye Ndiyabonjirayo Uno Ndiyabonjirayo Uno Ndiyabonjirayo Kandyechure Ndiyabonjirayo Ndiyabonjirayo Kandye miriango kandei nana o me iso genzu. Ngueneto nchimaisa ngu enji zika hinduka echoksizwechera mara mara chi emwikumi ona abayabari hamwe hamwe arvo bona bashingi miriango konga o takora chinchona omurroa yitambiro kande narahanga uwa pejechi akaba na wagamurangu variche oku tuarza kubi nukura kubi mnyanya ye 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 kura mzawo matayo musanzi kuminisati kuminina mutahe omukahanda kafunzere oku bha omakanda ene ya swami nari e pango nguvyo hovindji bartahaa kongkabariyakhwechere zguga ye chokuristo nagarkato gambra ye guru nke mnuliango gufunzeri echa akabiri mnijango ne easy chera ee Miata no el yomu seje y truptura mu Na nensi el yomu y guru Kande chonchoreka El yomu hoyo El tar yomu hoyo Okuzwechera Oku Okuvaho Kwa arhanga Mwende chonchoreka Chiriyomu onda Na na Etu inekora Necha andichirwe Estu inekwete jereza Nekora yara arhanga Isaya sato namunani Nekwemi Adilangu Adati yama garaganje Ndiyata yomu maanda Kwa silo Kande Ndiyatura mu okumara Enyaka yanje yona Juba sato namunani Kuminamusanzu Nareba Imaande Yokifaa ensuride Kande Na na Umwirma Choreka ngui maandejo Neze maango Neze chera Rufu Mbibirinturebo Mkono gwarahanga Omo hekaru Ogo koreka Oma nyagwichi Tinsache Echenchirunji Echavideho Omo Kanisla Omo hekaria Eze cheri Eze cheri Mwendi sato Tinsa chara Omo hekaria Candozuma a zuma ya eto mwano wavira zwele Omu mwanyogo omuringogo Echonuchore ketachotinekora Ezekeri ikumi ikuminamnana Yso kakasatu Ebya favyo kshiungur wanovyo reke miriango Eya mazuma kandechire Eymtubwa magara Y eso Cristo no we mohanda, kandyo mokono buiguru, Johanna emwe ikumenina, nungunwechigambo chayiza omotu, chatura mwenite, tuareve chitinsa, tuareva chitinsa che, echo mwana o mwenya menejere, ajire mbabasi nana mbabasi, nungunwechigambo zah El hermano que la madre y la madre está y en el mundo Él nos va a hablar así Él nos va a hablar de Jesús Él nos va a dispor Y él nos va a hablar de Herodes y چ decemparables Quatamos Pelo menos La Iglesia de viabilidad y que el pueblo de Dios, que él creó que el pueblo de Dios, y en este pueblo, si nos gusta lo que creen todos los dos que ejercen y nos pasa el Evangelium de Jesucristo de la Iglesia al pastor, el Evangelium se sabe que bale la iglesia para los que se encuentran y las organizaciones que se encuentran en la iglesia y se encuentran que se encuentran y nos vemos en el próximo video. ... ...o mazupohomolumogwe... ...nueñime güche ete kainusayine he kuyenduka... ...e chokure veraho... ...kan nemiriango... ...e yoku ditasya... ...ombukamagua arahanga... ...kane impamiango arahanga... ...ata jerizaba antuvindse Mononga... ...oko jerango viine coere mirumoyabo... ...ko taa ombukamagua arahanga... ...okutande ka... Habernama nana, habernama nani kuminibiri, ngomari yangu, ambadara, agrui, yakobo, yarabiri, agaviri nga kwata, nisa, ensaneguru, nato mwanyogu, mioweni mbantara kuchumanya, wakabatinele, kandariko inda kutaho mwanyogu, etcho, nenzu, yarahanga, kandengomari yangu kutu indekurabaho. Yako wakana andaku irukanga ahari isena na muineni na esawo, kawanka kuchurumanda yara, nagwanyma ya teka oo, ivare, ya ureti ya kufundi, ya tunga, etcho roto, igururukwe gita, nensi, abamagara, akabana teka teka ngu mwanya, ngu kaba, ngu meire chumwe, kawanka katena, kuyare, kwa ibele ngu mwanyogu, zuma, ike jemri, ya ngu yeguri, kakashire, virati mwengu, rahanga yaho, aya, virari, rahanga, oua, viragiya ho, mamu eta, yehova, sama, wengwe nreva, no mungisa, chogo, kujirangu nyo we, niwe, ntubalza, kuzunwa, Agua hizo Cristo Rahanga akaraganza Yacobo Onahora se Ninza kujendaniwe Ayaha ni eme jango yiguru Oguiro gwenjin Tu ramadara gaitu Tu izomu kanza Tu izomu masomero Tu tarukubasa kuchireba Naitriyontu saha Gwende katubase Okumanyangu ejinensia rahanga Eme jango yiguru Tuete jerezwecho Agua kwa korukuza Mundo saba Kwa mbotreka Enzweji E hinduke miriango yiguru E hinde bukwasa kuturamu Mkabasa kubaniwe Kan nama kanusa Gya hinduke miriango yiguru Ujirangu wa bantinu wasekutahamu Kan bature niwe wanga Mwende bukuchubo niire Novasa kwe shongoreki Ngure bukuchubo muanjo kububo niire Kwe shongoreche shongorecho Kwevu muanya Okugubo niire Ninsonga guachia kubo yimchurumka sese Akakwate iri ibariri ya vira kozise Kapiro akarami arhanga Nia jirati mwanyo guyagweta pesel Mwende kuturkuza okutandaka Avirnamnana avirnibiri Nguerye ibarri Irnaze teka ho Nkapiro Nia jirati kubengu ya ranga Okukuru of me Jahi hinduka Owa Omwanya Goku ramzammu Kannekanusa Oguid żeby Gombenu Nitu tutunje El Señor Jesucristo hee, agama daa, hataichu nchuzwechira madara Jesucristo hata nuwaru kuzwechira na madarago sana nagara kachigamba ho o mguye owo oekroo raa higururukusu, rukuigurua nabamaraikabarukusu ma hichichurukoreka waga madara nagomwa na waranga uwemiri yango higura abuetu Jesucristo nimiri yango higuru nkoku yakobo yara guire aituri na Jesucristo nimiri yango higuru zabura varnina mshanzuzaru mkaga tuayi musya emche yetu kantuka hinduka emiri yango higuri o mugasoguitu no gokwe taba antubinji baka taani ipumbu kamabu garo hanga zabura varnina gana varnina varnina sarmu umuenda mgueno aryona gamba ahayebyo aymirjango ejo nomukono woksinduka umuiguru johana ikumi isatu ngu aharwe ogurumurinsu womuri yango busumazuma alia hurra iraka nirgetarti ugyo wanje wanagwentama kantu nwe artwebe embera ogonwakutubuza katwe embera niriyango ngu sururwa varnini kumunamukaga yeso kristo yasindi kamaraika kantu nwe aruku muzula kutaha omwe mwemterewa yeso kristo aruku chwela ayewyo ogonaygurla oru miriyango arumukama mwemita tinduche awakume we miriyango varunji okureme sastane kutaha omore mamma tarifu nye kutaha mwemita kantu ed kutaha montu gandara kutaha matayagra nisatu i kume nisatu kusari Y ya está listo Enjiri nyo we Nenja kumzamuni Mwe omuringo ngugumwe Habaromi kumini tani kumina Mkaga muhe ndo chawa Heleza baranga Habanya mahanga Kandi muburre enjiri ya Kristo eyo kweye Zanomo yorkwela habarinde Kabebe mbezi mbwentu Inde kweri nda Yende kanusa tusembe Rile kwa chila iso Kristo Omu komarira Arivona tusembele kuyindu kago Okutandaka Iviri monana Nwenaburre enjiri Nimbantine chinduko Vasa kuremisa Mwenu Okutandaka iviri Ikuminitano Mwenu rahanga Akatwaromontu ya mtuara O museribwa edeni Nana okwewe mbera Adamu Nuwea vidi na kuma Getejo Kanda tuine kumanyecho Tukamanyango Emiri yango Yiguru Na yeri stari Mwensya Numa anda Gwomu Tiguwa magara Mwensya 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 Kujirangu Mwensya 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 Cujirangu El Señor es el Señor y el Señor es el Señor. ... ... ... ... ... ... La iglesia de Jesucristo todos los dos además la maldita todos los cimientos se rirca la maldita todos los cimientos vamos a derrere mi vida como estoy aquí mi vida con mi vida mi vida es lo que hay que hacer mi vida es así mi vida es tan bonito en el mundo y a mí ahora el mundo se le hará la vida y se le hará el mundo y se le hará y se le hará y se le hará No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.